¿Por qué no debes ignorar tu endometriosis? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. La endometriosis es una afección que hace que el tejido endometrial crezca fuera del útero. Esta condición puede causar periodos dolorosos y pesados. Es importante que las mujeres traten esta afección lo antes posible. Hay una serie de complicaciones que pueden resultar si no se trata la endometriosis. Número 1. Puede tener problemas de fertilidad. Las mujeres que tienen endometriosis tienen más probabilidades de tener problemas para concebir. De hecho, se estima que el 30% de las mujeres con endometriosis tendrán problemas para concebir. Esta condición puede dañar las trompas de falopio y los ovarios. Para que ocurra el embarazo, el óvulo fertilizado debe viajar desde la trompa de falopio hasta el útero. Después de eso, se implantará dentro del útero. La endometriosis puede evitar que el óvulo fertilizado se hallera a la pared uterina. Las mujeres que tienen endometriosis leve o moderada generalmente no tendrán problemas para concebir. Sin embargo, esta condición tiende a empeorar con el tiempo. Existen medicamentos que se pueden usar para tratar la endometriosis. Sin embargo, los medicamentos no mejorarán su fertilidad. Las mujeres pueden necesitar una cirugía para estipar el tejido endometrial. Número 2. Problemas del intestino y vejiga. La endometriosis puede afectar los intestinos y la vejiga. Si esto ocurre, entonces es posible que deba someterse a una cirugía mayor. Es posible que deba estipar parte de su vejiga. Si se somete a una cirugía en la vejiga, deberá usar un catéter durante unos días. También es posible que deba extraer una parte de su intestino. En algunos casos, las mujeres tienen que usar temporalmente una colostomía mientras se está curando. Una colostomía es una bolsa que se usa para recolectar productos de desecho. Se hace un agujero en el estómago antes de colocar la bolsa de colostomía. Número 3. Puede tener cáncer de ovarios. Las mujeres que tienen endometriosis tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de ovario. Sin embargo, el riesgo de cáncer de ovario sigue siendo relativamente bajo. Las mujeres con esta afección también tienen más probabilidades de desarrollar una forma rara de cáncer llamada adenocarcinoma asociado con endometriosis. Y 4. Puede tener enfermedad del corazón. Desafortunadamente, tener endometriosis podría aumentar el riesgo de tener algún tipo de enfermedad cardíaca. Si le han diagnosticado endo, es más importante que nunca que preste mucha atención a su salud y trabaje en estrecha colaboración con su médico para prevenirlo. Además, a menudo se recomienda una histerectomía para tratar la endometriosis severa. Las mujeres que tienen una histerectomía tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades del corazón. Muy bien, hasta aquí esta información. Como siempre, te invitamos a visitar nuestra página web para más información. Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!